Hola a todas y todos y bienvenidos. En este video quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el multiplicador, lo que hemos empezado a ver de la curva IS y terminar la parte de construcción y de análisis de esta curva. Antes hago un pequeño resumen porque creo que la última video clase no sé si fueron muy eficaces. Entonces, para hacer un poco de orden, después de haber hablado de contabilidad nacional, entonces todo lo que es definiciones del PIB, cómo se calcula, etcétera, y definición de inflación, les dije pasamos a ver el primer modelo de este curso, el modelo que se llama ISLM y es una modelización de vieja tradición keynesiana, si estamos hablando de entre la primera y la segunda guerra mundial, es un modelo que funciona bien para lo que es el corto plazo, entonces estamos considerando trimestres, no hablamos ni de años ni de décadas, y puesto que hablamos del corto plazo, vamos a hacer una hipótesis muy importante que vamos a considerar los precios como fijos. Entonces, si se acuerdan, revisen la definición de deflator del PIB, el índice de precio del deflator del PIB para nosotros va a ser constante por ahora. Y para empezar, consideramos economía cerrada, o sea, no hay un sector externo, no van a haber importe-exporto, por lo que es bienes y servicios, y no van a haber tampoco flujos de capitales, por lo que la parte decimos financiera. Ok, por ahora todo esto no, porque lo vamos a ver después. Y la última cosa, entonces para tener un poco de orden en la cabeza, ¿por qué modelo ISLM? Porque vamos a representar la economía como básicamente considerando el mercado de los bienes, de un lado, y el mercado de la moneda, y estos dos mercados los vamos a analizar juntos. Ok, entonces IS es la curva que va a representar el equilibrio en el mercado de los bienes, LM es la curva que va a representar el equilibrio en el mercado de la moneda. Ok, hasta ahora que hemos empezado a ver algo de la curva IS, la curva LM será para otro video. Ok, entonces, también para tener una idea de dónde vamos, las variables y el gráfico, el espacio gráfico en el cual nos vamos a mover, consiste de las variables Y, donde Y es el nivel de producción, o el nivel de la renta o ingreso, porque esto es el PIB, y además el PIB real, ok, y esta es la tasa de interés. Por ahora le escribo R y hoy mismo en este video vamos a ver la diferencia entre la tasa de interés nominal y una tasa de interés real. Ok, pero por ahora acepten el hecho que se llama tasa de interés nomás. Ok, y entonces le acuerdo una vez más que estamos hablando de variables reales y esta Y aquí abajo es lo que hemos ya definido como PIB o suma, si lo consideramos del expenditure approach, o sea, del punto de vista del gasto, es la suma de consumo de los hogares, consumo del gobierno y inversión. Ok, C más I más G. Ya, el objetivo nuestro ahora es, uno, definir qué es el equilibrio en el mercado de los bienes y entonces construir esta curva, la curva IS. Ok, entonces voy a las slides. Para ir a definir la curva IS hemos definido la demanda total como consumo, inversión, gasto público. Después le he definido lo que es el ingreso disponible, donde disponible significa todo lo que queda después de haber pagado tax y recibido, o sea, impuesto y haber recibido transferencia. Más que escribir taxes más transferencia, llamamos todo esto T mayúsculo, ok, entonces el ingreso disponible es de toda la renta o toda la producción, sacar el valor de los impuestos al neto de la transferencia. Ok, ahora, esto en la economía keynesiana se basa sobre ecuaciones comportamentales, o sea, nosotros vamos a definir variables y decimos de qué depende, por ejemplo, el consumo. De qué depende y le vamos a dar una forma funcional, si o no, depende, puede ser más o menos, podemos darle una forma funcional específica o quedarnos así a hablar de consumo como función de la renta disponible, ok, YD. Pero lo que importa es que aquí yo considero ecuaciones comportamentales en el sentido que de dónde la sacaría yo esa expresión, como les decía, podría ser una regresión. Tomo los datos del ingreso disponible, tomo los datos del consumo y veo cuál es la relación entre estas dos variables, ok. En particular, una forma funcional que voy a usar por ahora para tener facilidad de hacer ejemplo, pero repito, no es la única, una función linear simple en la cual el consumo tiene una parte que se llama consumo de subsistencia y aquí una proporción C1 le está diciendo el consumo depende de manera positiva de la renta disponible, ok. Y este C1 se llama propensión marginal al consumo y le está diciendo, si yo tengo una unidad más de ingreso disponible, cuánto consumo una proporción C1. Puesto que este es un mundo, es una economía cerrada, a nivel macro total, nosotros podemos definir el savings o ahorro, esta S que tienen aquí, savings como todo lo que no se consuma de la renta disponible. Ok, entonces este modelo muy simple, yo una unidad de ingreso disponible extra, una proporción C1 la consumo, una proporción 1 menos C1 la estoy ahorrando, ok. Ahora, para construir esta curva IS podemos ir step by step. Entonces, la primera representación gráfica considera la inversión y el gasto en consumo del gobierno G como fijos, ok. Entonces, en este caso la representación del equilibrio sería la producción tiene que ser igual a la demanda, la demanda es consumo, inversión y gasto público, o sea, esta expresión de la ecuación comportamental del consumo. Y inversión y gasto público por ahora lo guardamos fijo. Esto les da un nivel de equilibrio, el estrella significa el nivel de la renta de equilibrio, que depende de componentes que llamamos gasto autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque no depende del nivel de la renta disponible, ok. Entonces, estas son las variables de políticas fiscales, el nivel del gasto público, el nivel de los impuestos y por ahora este nivel de inversión que consideramos fijo, que ahora después lo vamos a endogeneizar. Entonces, esta expresión muy simple nos dice, hay una parte de gasto autónomo que básicamente viene del gobierno, ok, y después esta parte de inversión y cuál es el nivel de la renta, bueno, de equilibrio, bueno, depende de cuánto vale este C1. Todo este coeficiente, 1 dividido 1 menos C1 es mayor de la unidad porque C1 es más chico que 1, ok. Entonces, La representación gráfica, entonces, de lo que acabamos de ver, muy simple, aquí en la pizarra virtual, esperando que mis letras sean elegibles, A es la demanda, consumo, más inversión, más gasto público, ok. Y, esperen que voy a poner un poco más de luminosidad. Quiero representar esto en el espacio Y y AY, ok, entonces aquí puedo hacer la 45 grados para decir la función identidad, ok, porque estoy en equilibrio cuando la demanda es igual, la producción es igual a la demanda, ok. Y, entonces, tengo que estar arriba de la 45 grados para estar en equilibrio, quiero representar A. Bueno, A es una recta con pendiente C1, ok. Una función de Y con pendiente C1, todo el resto, C0 menos C1T más I más G, todo esto es el intercepto, ok. Entonces, este nivel aquí es el intercepto, esta es la pendiente. Cuando es que estoy en equilibrio, cuando la demanda A, aquí, es igual a la producción, ok, entonces esto me da el nivel de Y estrella, ok, lo que está escrito aquí, banal. Porque hacemos esto simplemente para tener ya una manera visual de ver el efecto sobre el nivel de ingreso de equilibrio de un aumento del gasto público. Porque yo aquí, como lo puedo representar, si el gasto público aumenta, o sea, si G aumenta, lo que va a pasar aquí, desde el punto de vista gráfico nomás, ok, es que se va a desplazar por arriba la intercepta, correcto. Entonces, yo voy a tener otro nivel de renta de equilibrio, aquí, más elevado, Y estrella primero, ok. Y todo esto, la única diferencia, lo que pasó aquí, es que tengo un delta G positivo, ok. Ahora, ¿cuál es el efecto sobre la renta de equilibrio de un delta G positivo? O sea, si yo le pregunto simplemente el efecto, o sea, dicho de otra manera, lo podría escribir así. Y, bueno, es simplemente el valor del multiplicador, ok. Y entonces, el efecto total sobre el nivel de la renta de equilibrio me lo da el nivel de este multiplicador. Ahora, le mostré algo en las slides la otra vez sobre multiplicadores, estimaciones del multiplicador en Estados Unidos. Encontré algo que fueran datos para Chile, ok. Entonces, se lo estoy mostrando aquí. Esto es, página 704, ok. Estos son artículos en una revista de economía, se llama Economía Chilena, básicamente la revista donde publican, la revista del Banco Central de Chile, ok. Son datos recientes, son del 2019. No entro aquí en los detalles de cómo sacan estas estimaciones, ok, porque es complicado, o sea, no tenemos tiempo. Además, necesitan haber tomado otro ramo. Pero, lo que me interesa es tener un orden de magnitud. Aquí le está mostrando estimaciones del multiplicador del gasto total, ok, del gasto total. Y después de las principales componentes. Ahora, por lo que yo le dije hasta ahora, o sea, ¿qué componentes hay aquí? Hay consumo de gobierno, inversión pública y transferencia. Ahora, consumo del gobierno es lo que corresponde a nuestro G, porque el G es el consumo, es el gasto del gobierno en consumo. Como, repito, si el gobierno de Chile construye una carretera o una infraestructura o un aeropuerto, no entra en consumo, porque es una inversión, ok. Entrería aquí como inversión pública. Y transferencia significa lo que el gobierno, lo que hemos visto en la definición de ingreso disponible. El ingreso disponible, el ingreso, menos lo impuesto, más la transferencia. La transferencia, lo que la plata que el gobierno paga en jubilaciones, o sea, pensiones, seguro de desempleo, no la parte privada, ok. Y la parte pública, lo que le transfiere el Estado, o otros bonos, subsidios, etc. Ok, específico, por ejemplo, por familia, etc. Entonces, lo que corresponde a nuestro G es lo que está aquí escrito como consumo del gobierno. Que son estos dibujos aquí. Le está diciendo cuál es el efecto sobre el PIB de un aumento del consumo del gobierno. Y aquí le muestra lo que son trimestres. Hay un impacto, hay un efecto al impacto, pero después lo que es importante comprender, aquí son bandas de confianza, ok. Entonces, está una estimación puntual y después dicen en realidad al 95% estamos entre esto y este nivel, ok. Entonces, lo que le quiero decir es que hay bastante incertidumbre, ok. Pero el máximo al número, el número máximo de estimación puntual se llega a un multiplicador que valdría un 2.4. Pero después de 10 trimestres, ok. Ya esta banda de confianza llega a 0 aquí, ok. Entonces, le está diciendo esta curva no le muestra por el más largo plazo, pero después tiende a bajar, ok. Entonces, un poco lo que le decía yo en la clase, hay que, en la economía real, o sea, en el mundo real, hay que esperar un poco para que el efecto se vea. O sea, el impacto no se ve mucho. Y CRES llega hasta a tener un valor de 2.4, ok. Entonces, lo que estamos viendo en economía, en la parte de economía keynesiana, repito, no es, perdón, los intervalos de confianza aquí son el gris más oscuro, 68, todo el total, el más amplio al 90%, yo que le había dicho 95, perdón, el 90%, ok. Entonces, lo que le quiero decir es que estamos viendo cosas por cuanto simplificadas que igual tienen un respaldo en la realidad, ok. Entonces, aquí, para decir, para tener una idea en la cabeza de cuánto vale. Ahora, en realidad, si uno después piensa otras componentes, tipo la transferencia, como se ve, no tiene un efecto, lo que nos esperamos en términos de multiplicador, ok. Pero nosotros estamos hablando de G, que sería consumo del gobierno. Perfecto, ¿estamos bien? Entonces, volvemos por acá en este dibujo, que les decía cuánto sería este valor para Chile, 2.4, ok. Alrededor de 2.4, por ejemplo, en su máximo nivel, ok. Estas son cosas que ya hemos visto, era para hacer un resumen. Ahora, para ir un poquito más allá, tenemos que empezar a hablar de qué es esta inversión, ok. No considerarla como algo fijo, sino que darle aquí también una forma, una ecuación comportamental, ok. Entonces, aquí borro y que hemos visto hasta ahora en términos de inversión, les he dicho, en términos de ecuación comportamental, en realidad podemos considerar la inversión como dependiente de dos variables. Ahora, para ser más preciso, tendría más sentido, perdón, hablar de la inversión que depende del nivel de ingreso o de producción o de renta. Es expected, esperado, y de la tasa de interés. La idea aquí es, si yo pienso que la economía va a tirar, va a ir bien, si Chile va a crecer, entonces yo invierto en donde, aquí, ojo, inversión significa nuevas plantas, maquinarias, software, ok, capital, la inversión es la formación, el flujo de nuevo capital, ok, y se habla de capital tangible, maquinaria, plantas, nuevo edificio, o intangibles, software, por ejemplo, ok, o competencias manageriales. Si yo cambio la organización de una empresa, esto estoy también haciendo algo que no es tangible, pero tiene un efecto sobre la producción, ok. Pero para hacerlo simple, la inversión, ojo, que estamos hablando de cosas físicas, tangible e intangibles, pero algo que, el flujo del nuevo capital. Entonces, le acuerdo aquí, por si acaso, como entra la inversión en la definición del capital, el capital, la diferencia entre el capital de hoy y el capital de mañana, es el flujo positivo, la formación bruta de capital, inversión, menos la parte de depreciación, que es una proporción delta del capital, es esto lo hemos visto en contabilidad, ok, esto para acordarles. Entonces, cuando yo hago inversión, o sea, hago inversión mirando lo que va a pasar en el futuro en términos, yo soy emprendidor, invierto, y lo hemos visto la otra vez, ok. Si pienso que puedo vender mi producto porque la gente va a tener la plata para comprarlo, ok. Y también va a depender de la tasa de interés en términos de costo-oportunidad, ok, porque mayor es la tasa de interés, mayor es para mí el costo de endeudarme. Yo me tengo que endeudar para ir al banco, pido un préstamo para poner, para crear mi empresa, mi planta nueva, por ejemplo. O si tengo fondos propios, si yo tengo capital mío, fondos míos, igual es un costo-oportunidad porque si simplemente yo puedo comprar en el mercado financiero, tengo la oportunidad de comprar bonos o acciones que me dan una cierta tasa de interés, ok. Entonces, es una alternativa, entonces tengo que renunciar a esta alternativa si quiero construir una planta nueva. Entonces, mayor es la tasa de interés que me paga el mercado financiero, mayor es mi costo-oportunidad, ok. Entonces, ahora, después le decía, puesto que no quiero, no queremos por ahora entrar en el mágico mundo de cómo se forman las expectativas, nosotros nos vamos a concentrar sobre una versión simplificada que sería la inversión que depende del nivel efectivo actual de la renta y de la tasa de interés, ok. Ahora, si esto lo ajuntamos a lo que habíamos dicho en términos de nuestro gráfico y de nuestra expresión de equilibrio, ok. A este momento yo entonces, y le damos, primero, primero siempre para hacer las cosas simples le damos una forma funcional, ok, cualquiera. De nuevo, lo hago simple, linear, es solo para poder hacer el ejemplo, lo que me importa más esta forma aquí es la ecuación comportamental, ok. Pero, démosle una forma funcional, ok, en este caso, siempre entonces B1 y B2, por ahora le digo solo que tienen que ser positivos, pero en realidad voy a tener otra condición si quiero, para obtener un equilibrio, ok. Porque en este caso, entonces, si quiero escribir todo junto, diría, bueno, en este caso entonces, mi producción de equilibrio va a ser el consumo, que tiene la misma forma funcional que antes, ok. La inversión, que ahora tiene esta forma funcional, más el gasto público, que queda G como antes, ok. Entonces, esto aquí es T. ¿Por qué tengo que hacer otra hipótesis? Porque si en este caso yo entonces quiero buscar mi renta de equilibrio, ok. En este caso entonces, ¿cuánto valdrá el multiplicador? Aquí tengo C1Y y aquí tengo B1Y, ok. Y entonces, esto será 1 dividido 1 menos C1 menos B1, que multiplica todo lo que es el gasto autónomo, ok. Entonces, para que sí tengamos un equilibrio, es necesario imponer la condición que C1 más B1 sea más chico que 1, ok. Esto porque, si no, las dos rectas que ahora voy a, la recta que hemos dibujado antes, no se cruzarían, o sea, me permiten a ver si hago el gráfico aquí chico. Esta es la recta 45 grados, yo quiero dibujar la demanda, ahora la demanda es todo lo que tienen aquí a la derecha, ok. C0 más C1, consumo más inversión más gasto público. Si yo quiero representar esta, la demanda, o sea, lo que tienen a la derecha del igual, ¿cuál es la pendiente con respecto a la variable en el eje del X, X, X o X? Tengo la renta, bueno, la pendiente es C1 más B1. Si esta pendiente es mayor que 1, tendría que dibujar algo que no se cruza nunca, ok. Entonces, si yo aquí dibujo algo, la pendiente de esta recta será C1 más B1, ok. Entonces, una vez más, y esto estoy imponiendo que todo esto va a ser mayor que 1 cuando C1 más B1 es más chico que 1, ok. Entonces, a este nivel, de nuevo, encuentro mi renta de equilibrio. Ahora, me permiten de borrar aquí, de hacer el gráfico arriba un poquito más grande, porque ya con esto nosotros podemos perfectamente dibujar, empezar a poder construir la curva IS, ok. Que hemos visto ya, empezamos a verla otra vez. Entonces, ¿cómo la construyo? Yo la curva IS, de un punto de vista gráfico, entonces para tener la lógica, ok. Y la curva IS, ¿en qué estamos? Estamos en el espacio YR, ok. Entonces, hemos dicho, si tengo un cierto, la 45 grado, esta es nuestra recta, la demanda. ¿Cuánto vale la intercepta de esta curva, perdón? La intercepta es lo que tienen escrito aquí, lo tienen entonces, será C0 menos C1T, después tienen menos B2R, ok. El valor de esta intercepta, más G. Entonces, si sube el nivel de la tasa de interés, puesto que aquí entra con menos, entra menos B2 que multiplica R. Si sube la tasa de interés, la intercepta se desplace hacia abajo y el nivel de renta de equilibrio baja. Entonces, yo puedo hacer este discurso por todas las combinaciones y al final, entonces tendré por un cierto nivel de tasa de interés, un nivel de renta de equilibrio. Si la tasa de interés es más baja, tendré un nivel de equilibrio más alto. Y la razón económica es que si la tasa de interés baja, la inversión total sube. Al subir de la demanda, va a subir la producción de equilibrio. Si yo uno todos estos, voy uniendo todos estos puntos, que obtengo la curva IS, ok. Entonces, mirando yo, mirando aquí, veo que no se ve bien la intercepta, aquí está escrito C0, menos C1T, menos B2R, más G. Pero digo, no es nada de complicado porque lo tienes escrito aquí, ok. Banal. Pero se comprende, o sea, me interesa que estemos claros cómo se construye, desde el punto de vista gráfico, y sobre todo cuál es aquí la lógica económica, la cosa más importante. Todo pasa a través del hecho que la tasa de interés o es un costo directo para tomar en préstamo, o es un costo indirecto en el sentido que es un costo oportunidad de usar fondos propios, ok. Ahora, borro aquí, entonces, y veamos un poquito más en los detalles las características de esta curva IS, ok. Entonces, aquí borro, en realidad quizá lo tenemos escrito aquí. Vuelvo a las slides. Aquí les dice, le estoy haciendo una versión más simple, en las slides. Le digo simplemente que la inversión es una función de R, ok. No le puse función de la renta. Claramente, es más completo decir que la inversión también depende de la renta, pero al final es una ecuación comportamental. Habría que ver en los datos si efectivamente cuando con la regresión el coeficiente sale, como se dice, significativo o no. Ok, entonces, antes de ir un poquito más a la definición y la característica de esta curva IS, tenemos que ver la diferencia que le había dicho al principio entre tasa de interés real y tasa de interés nominal. O sea, yo aquí le planteé una expresión que le dice que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Ahora, dicen ustedes, ¿de dónde sale esto? Sale de una muy simple condición de arbitraje que tenemos escrita aquí. Intenten de seguir simplemente aquí la flecha. Yo le digo, tengo una unidad, estoy hablando de una unidad de un bien que se llama, qué sé yo, azúcar. Azúcar, un kilo. Una unidad es un kilo. ¿Cuánto cuesta el azúcar? 700 pesos. PT son los pesos, entonces son las unidades de moneda, pesos, que yo necesito para comprar una unidad de bien, que sería un kilo de azúcar. Ahora, si yo esto PT pesos, o si esto 700 pesos, yo no lo uso para comprar azúcar, sino que voy en el mercado financiero, ojo, y lo invierto. O sea, invertir aquí, la inversión financiera, no es la inversión I mayúscula de la cual estábamos hablando. Invertir en el mercado financiero significa comprar un título, un bono, una acción, etc. No significa comprar maquinaria o instalar una planta de producción. ¿Se comprende? Son cosas bien diferentes. En el mercado financiero, si yo voy y compro un título, compro un título del gobierno de Chile, que es un pedazo de carta virtual, de papel virtual, que dice Mañana yo les pagaré X, o sea, Y pesos de intereses. Entonces, si yo compro PT, unidad de un bono del gobierno, si yo invierto 700 pesos en el mercado financiero, mañana cuánto tendré? Tendré mi capital invertido, PT, multiplicado por PT, más el total, más los intereses sobre este capital. Entonces, Y por PT. Entonces, escrito de manera diferente, 1 más Y, PT. Todo esto en pesos. Ahora, si esto es mañana, mañana yo con estos pesos, ¿cuántos kilos de azúcar puedo comprar? Tengo que dividir lo que tengo, las unidades. Entonces, ok, con respecto a el precio que va a tener el azúcar mañana, pero si yo estoy, esta cosa la estoy escribiendo hoy, yo mañana no estoy segura de cuánto va a valer el azúcar. Imaginemos que estamos en la situación actual, todo el mundo se va con el coronavirus, pánico, la gente va al supermercado, el supermercado que hace, todos quieren comprar azúcar, ¿qué va a hacer? Va a subir los precios. Entonces, PE es el precio esperado del azúcar, del bien en consideración, en temas 1. Entonces, yo si renuncio a PT hoy, invierto en el mercado financiero, voy a tener esto mañana, cuánto azúcar puedo comprar mañana, depende de cuánto vale el precio mañana. Ahora, la condición de arbitraje nos dice que yo puedo razonar en términos de bienes, ok, entonces, imagínense que yo le digo, tengo este azúcar, un kilo, y lo invierto, o sea, no lo consumo hoy, sino que en términos reales, imagínense que hay un mercado financiero en el cual yo doy un kilo de azúcar y mañana me van a pagar en azúcar. Entonces, la definición misma es una unidad, un kilo de azúcar, mañana va a valer uno más R, donde R es la tasa de interés real, o sea, R es en kilos de azúcar, ok, o claramente unidades de bienes, de bien en general. La condición de arbitraje nos dice que estas dos cosas en el azulito tienen que ser iguales, ok, por definición. Esto significa que la expresión 1 más IP dividido por P esperado tiene que ser igual a 1 más R, dicho de otra manera, simplemente lo estoy escribiendo de otra manera en el sentido que quiero tener 1 más por todas partes, ok. Entonces, esto dividido por sería 1 más R dividido Pt multiplicado por P esperado T más 1, y más que escribir simplemente Pt dividido P esperado, claro, aquí lo estoy escribiendo como Pt menos 1 más 1 menos Pt dividido Pt. Todo esto, ok, todo esto en el paréntesis cuadra es exactamente igual a decir P esperado dividido Pt, ok. ¿Por qué todo esto? Porque así ustedes ven que tengo escrito 1 más I igual 1 más R multiplicado 1 más pi griego esperado T. P significa la tasa de inflación, porque si esto no es un bien, no es el precio del azúcar, no, es el índice de precio, o sea, el deflator del PIB, por ejemplo. En este caso la variación del índice de precio, la definición de tasa de inflación esperada. Más que escribir 1 más o igual 1 más, usted saca el log de esta expresión, entonces sería log de 1 más I es más o menos igual a I, ok, cuando I es un valor chico, porque estamos hablando de tasa de intereses. Entonces 0.0 algo, por ejemplo, entonces la expresión 1 más I igual 1 más R multiplicado por 1, perdón, se me fue, perdón. Guau, sorry, tuve un problema técnico. Esta expresión es equivalente a decir tasa de interés nominal es igual tasa de interés real más tasa de inflación esperada, o dicho de otra manera, tasa de interés real igual I menos pi esperado. No sé si le queda claro, en las lines no puse todos los steps, pero imagino se lo voy a escribir aquí justo para estar de acuerdo, ok. Entonces tenemos 1 más I es igual a 1 más R multiplicado 1 más tasa de inflación esperada, ok, y de esto la única cosa que le decía era sacar el log, ok. Entonces, log del producto significa log de 1 más R más log de 1 más pi, ok, y entonces todo esto se puede aproximar, esto es 1 más I, entonces podemos decir simplemente I es igual a R más pi esperado. O tasa de interés real es igual a la nominal menos la inflación esperada, ok. Todo esto porque estamos hablando de números chicos, tasa de intereses, ok. Ya, volvemos para terminar la caracterización de la curva IS, ok. Entonces, utilizando las ecuaciones comportamentales generales, sin darle una forma funcional específica, producción, Y es igual a consumo más inversión más gasto público. El consumo es una función general del ingreso disponible. La inversión es una función, de forma general, de ingreso y tasa de interés real. Ahora, en realidad, hemos definido la condición de arbitraje que nos dice que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal. Entonces, la real sería en términos de unidades de bienes, mientras que la nominal es en unidad de moneda, ok. Entonces, la real es la nominal menos la tasa de inflación esperada. Pero, si estamos hablando del corto plazo, cuando los precios son fijos, quedan fijos, si los precios quedan siempre fijos, la tasa de variación de los precios, por definición, es cero. Entonces, la tasa de inflación que se ha esperado efectiva es siempre cero. Entonces, por esto, que en el corto plazo, hablar de tasa de interés real o nominal es exactamente lo mismo. R es igual a Y porque no hay inflación esperada en ningún momento del tiempo, porque los precios son fijos y entonces la tasa de variación de los precios, por definición, es cero, ok. Entonces, esto era para definir bien por qué aquí estoy escribiendo R. O sea, tiene sentido que aquí tenga escrito R porque todas estas son variables reales. Y es el PIB real, C es el consumo de los hogares en términos reales, inversión en términos reales y consumo del gobierno o gasto del gobierno G, ok. Entonces, la inversión en una variable real depende de la tasa de interés real, ok. Pero lo que me interesa aquí es que tengan claro que yo puedo decir tasa de interés sin decir real, ok, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque en el corto plazo real y nominal da lo mismo. No hay inflación y no hay inflación esperada, ok. Entonces, ya sabemos que la curva IS es una curva con pendiente negativa en el espacio YR, ok. ¿Por qué? La razón económica es que al subir de la tasa de interés baja la inversión y entonces baja la demanda y baja la producción. Pero, ¿cómo podemos caracterizarla? O sea, ¿cuál es la pendiente de esta curva y cuáles son las variables que hacen desplazar esta curva? Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de esta curva? Quedémonos así con la forma, como les decía, con la forma funcional general, sin darle mayor detalle. Entonces, en este caso, simplemente vamos a definir el diferencial total, ok. O sea, el diferencial total de Y es igual a Y entra en el consumo, en la inversión, ok. Entonces, es la derivada parcial del consumo con respecto a Y por DY más la derivada de inversión con respecto a Y por DY, ok. Les dije la pendiente y entonces aquí las variables, básicamente les estoy intentando decir, considero esta una relación entre Y que aparece aquí, entonces una función implícita entre DY y R, ok. Entonces, para recuperar la pendiente voy a escribir el diferencial total de manera de después escribir explícitamente cuánto vale DR dividido por DY, ok, para comprendernos. Después, entonces aquí nos falta la derivada parcial de la inversión con respecto a R por DR. O sea, yo aquí les estoy diciendo, básicamente estamos considerando G y T como constantes, ok. Entonces, G, la variable de política fiscales, por ahora son una constantes, no varían. Entonces, yo me estoy concentrando simplemente sobre la relación entre R y Y, ok. Entonces, de esto podemos simplemente escribirlo, bueno, un poquito más ordenado, ok. Entonces, este sería DY que multiplica 1 menos, me permiten describirlo así más rápido, derivada parcial de S con respecto a Y, menos derivada parcial de inversión con respecto a Y, ok. Y todo esto es igual a derivada parcial de R, entonces, resultado, o sea, claramente no es nada de extraordinario, pero si yo quiero, ups, perdón, explícitamente poner la expresión de la pendiente, ¿verdad? De una, en este espacio Y, R, tendré entonces 1 menos, esto menos. Estamos seguros que es una pendiente negativa porque nos acordamos que IR, la derivada parcial de la inversión con respecto a la tasa de interés, todo está en negativa. Lo hemos definido nosotros diciendo que o es un costo directo, o es un costo oportunidad, pero estamos seguros que al subir de la tasa de interés, la inversión total va a bajar, ok. Entonces, todo esto para decirle que si quiero caracterizar la pendiente de la curva IS, que una vez más me dice todos los puntos de equilibrio en el mercado de los bienes, puntos de equilibrio, ¿por qué? Significa que tengo una, por un cierto nivel de tasa de interés, un cierto nivel de producción de equilibrio, ok. Claramente esta curva, esta relación IS, tendrá en valor absoluto, ok, siempre una pendiente negativa, pero en valor absoluto una pendiente mayor, cuando esta derivada parcial es más chica, o sea, si la inversión reacciona menos, dicho en palabra, ok, a la tasa de interés, ok, o viceversa, pendiente en valor absoluto mayor, si tengo más grande aquí lo que tengo al numerador, ok. Entonces, la reacción del consumo a la inversión, la variable que impacta en esto son la derivada parcial, o sea, cómo el consumo reacciona al ingreso y cómo la inversión reacciona al ingreso, ok. Ya, todo esto para decir, lo tienen en las slides, escrito aquí, cuando le dice, la, estamos seguros de la, de los signos, o sea, como les decía, lo que es negativo es la derivada parcial de la inversión con respecto a R, ok. Entonces, tenemos la expresión general y le decía, consideremos un ejemplo, con la función, un ejemplo significa dándole una forma funcional, donde aquí la forma funcional es consumo que depende de SC, la función de consumo es C0 más C1Y menos T, aquí le estoy diciendo que la inversión en realidad depende solo de la tasa de interés, ok, y esto significa que tendría usted una pendiente simplemente dada por la 1 menos C1 dividido por B1, ok. Esto es para decir unos ejemplos, no más, y es lo que encuentran en el libro, en el de Gregorio, cuando le dice claramente la pendiente de esta curva, de la curva IS, dependerá, en este caso, lo que tienen escrito aquí, el I, y primero, y mayúsculo primero, es porque en el de Gregorio, en el capítulo, considera solo inversión como dependiente de la tasa de interés, ok, entonces le escribe derivada parcial como, y primero, porque I depende de una sola variable que R, pero nosotros lo hemos ya visto de manera un poquito más general, ok. La última cosa que le quería decir es por qué esta curva se llama IS, por qué el lugar de equilibrio en el mercado de los bienes lo llamamos IS, ok. Entonces, esta es la última cosa, ok, para ver esto, volvemos aquí simplemente a la página de la pizarra, ok. El lugar de los puntos de equilibrio en el mercado de los bienes, que significa producción igual a componentes de la demanda, que en economía cerrada son consumo, inversión y consumo del gobierno, o sea, gasto público en consumo del gobierno, ok. Ahora, si yo esto lo escribo de la misma manera, pero le digo que Y, hago menos T menos C, y aquí me quedo también con I más G menos T, ahora, ¿se acuerdan? Lo que hemos definido, Y, renta disponible, Y menos T, menos el consumo, todo esto no es nada más que la definición de ahorro, y en particular le voy a poner un P arriba para decir que ahorro privado, ok, privo. ¿Quién que hace esto ahorro? Los hogares, ok. Entonces, ahorro privado, y después miren que voy a escribir aquí más, lo escribo así, T menos G, ok, tiene que ser igual a I. ¿Quién es T menos G? T es todos los ingresos fiscales del gobierno, porque son todos los ingresos de los impuestos. Impuestos aquí pensado de manera general, impuesto al neto de la transferencia, ok. Entonces, impuesto directo, impuesto a la renta, la renta de los hogares, a la renta de las empresas, todo lo ingreso fiscal menos el gasto, ok. Entonces, esto en realidad será lo que se define ahorro público, o sea, si T menos G es positivo, usted tiene ahorro público positivo, si T menos G es negativo, significa que tendrá un ahorro negativo, o sea, lo que hemos discutido en clase, el gobierno se está, se tiene que endeudar, ok. Entonces, lo que ven escrito aquí es que la condición de equilibrio en el mercado de los bienes le está diciendo ahorro total, ahorro privado más ahorro público, igual a inversión. Por esto la curva se llama IS. ¿Ok? Entonces, yo cierro acá. Después, ah, otra cosa. En la slides tienen un ejercicio. El interés, entonces, es que ustedes vean este video, lean el libro, y el martes, el próximo martes, hacemos una clase vía Zoom, en la cual hablamos, en el sentido que me hacen, si tienen duda pregunta, y yo le pido ahora de hacer estos ejercicios, esto que tienen aquí en las slides, en esta slide 10, ¿Ok? ¿Por qué? Para hacer un check, que están siguiendo, y que está todo claro. ¿Ok? Entonces, dejamos, yo cierro aquí, y dejamos la, les sugiero de hacer este ejercicio, o sea, hacer ejercicio, leer, contestar esta pregunta, y después de esto, hablamos el martes juntos. Perdón, el martes, cualquier cosa, el lunes, el lunes cuando tenemos clase. ¿Ok? Los saludos. Ciao.